Buenos días. ¿Cómo conservar el vino en nuestras casas? Temperatura 12-16 grados. Las oscilaciones fuertes no le van en absoluto. Así que he prohibido guardar el vino en la cocina. Protegerlo de la luz. Esta puede provocar reacciones químicas que puede oxidar el vino. ¿Os dais cuenta que la mayoría de botellas son de color verde? Justamente para protegerlo. Y una humedad de 70-80%. Dado que si el tapón se reseca demasiado, se contrae y puede entrar aire en la botella. Por lo contrario, si se humedece demasiado, puede crear hongos. Por esta misma razón, la posición de las botellas la pondremos horizontal. Así el vino hidrata el tapón. A diferencia de los espumosos y los cabas, que los pondremos verticales, dado que el mismo gas ya conserva el tapón de corcho. Y si es un vino joven, consumirlo durante el año. Si es un crianza, lo podemos conservar 5 años. Reserva, gran reserva, 10-15 años. Y una vez abiertos, si no os lo acabáis, guardarlo en la nevera. ¡Gracias!